lápides de tiempo muerte hago en mi interior este putrefacto que tiene los olores de esta mañana ¿por qué te da miedo que hable de eso? siempre me han llamado dramática exagerada ¿cómo nos cuesta describir esas muertes que nos rodean? ¿cómo nos cuesta hablar? le digo esto es lo que trato constantemente de decirle nuestras pequeñas muertes atravesadas con él nos sostuvimos aferrados de ese barco a pesar de las tormentas incluso nosotros perdidos en el desierto fantaseando oasis para escapar uno no se casa una sola vez se casa cada vez que vuelve a decir lo intentemos es solo literatura poesía trato de entender la vida y la muerte a través de la escritura empiezo a entender que quizás siempre necesito un espacio así alguien con quien poder compartir de manera poética la vida no entiendo la vida de esa otra manera necesito atravesarla, sentirla, vivirla de manera profunda indagar en esa profundidad todos los días morimos un poquito nuestras células lo hacen vamos desapareciendo a cada minuto días atrás había escrito esto vamos desapareciendo a cada minuto esas miserias pequeñas o largas estaciones de invierno corazones congelados llorando de dolor y soledad a la distancia esos inviernos transitados nos fortalecen uno no muere una sola vez muere cada día que logra abrazar la miseria que lo hunde hermosas miserias que si las abrazáramos nos humanizarían necesito revivir esa fe de que la vida se esconde detrás de esas pequeñas muertes que intentamos evitar la muerte nos atraviesar la muerte nos atraviesa todos los días el dolor nos abre los oídos para escuchar me cuesta dejar morir sin matar me paso los días como un caracol en una cosecha mordiendo las plantas ahuecándolas comiendo parte de todas sin devorar ninguna y así destrozando toda la siembra escribo para tratar de entender mi existencia ¿qué es lo que necesitamos en nuestra cotidianeidad que nos lleve a registrarlo? ¿para quién documentamos? siento entusiasmo por este cine que empezamos a pensar miles de minutos buscando capturar la vida la vida que veo pero lo que siento ramas de árboles que se mueven el sonido del viento las manos y la caminata el costado de la ruta en esa aridez una pequeña casita nos bajamos a comprar aceite de oliva se duerme me llama la atención reconozco la imagen le pido permiso para sacarle una foto me acerco filmando quería registrar un pequeño altar dentro de un cajón de frutas un gatito negro se revuelca en el suelo su abuelo, su invento, su manera de crear la cámara prendida por accidente espacios borrosos que pueden reconocerse todavía el relato necesario en el momento que es preciso un audio camino a la escuela una idea por whatsapp un link compartido para leer en algún momento retratos domésticos del caos durante la llamada telefónica sueños arrojados en algún chat días que ya no recuerdo otros que reviven tantas imágenes que traté de hacer mías pienso una y otra vez en esta necesidad de registro aún no están aunque no estén permanecen datos de la que fui archivo de memoria de quién eres en ese momento una muerte interior para dejar que nuevas posibilidades aparezcan de mi tiempo de aquel tiempo y aquella mirada la distancia pesa no logra salvar las lejanías muestran aquel momento ese cotidiano que será pasado hoy presente y mañana historia voy lentamente sin ver más que la hoja del frente hasta que de pronto mirar atrás es angustiante tanto como mirar hacia adelante y quiero que todo muera quiero volver a empezar quisiera estar ahí y atrapar el tiempo y solo hay veces que de repente aquello que muchas veces era lo que me iba descomponiendo lentamente hoy parece que empieza a querer cicatrizar tanto tiempo acostumbrado a esas heridas me sumergió en un frasco de alcohol etílico que me adormece el dolor la noticia de un proceso de cicatrización parece distante inverosímil y como todo lo que se nos presenta de esa manera aterrador parece que solo existe en mi mente de a poco vuelvo a sentir mis manos mis pies y la mañana se vuelve a tener el olor fresco del día una voz esos días esos días llegaron y confirmaron la noticia que nunca llegó la ausencia de un bebé se dejó los pañales empezó a dormir en cama ya es un niño esa cuna se ha ido de la casa junto a ese regalo que les había hecho una bolsita llena de amuletos mis miedos ese miedo esas pequeñas esclavitudes ni recuerdo cuáles eran hoy esos amuletos se vaciaron hoy no tienen sentido que sigan dando vuelta en la casa y a partir de ese día todo pudo fluir es el momento que se aparte de las cajitas los domésticos no son un humanismo nuestros pedacitos de humanidad atrapados tratando de resistir el olvido y al liberar algo en mí también muere esa pequeña muerte que me atraviesa me cuestiona y me obliga a la serenidad un pasaje de días más lentos conectados con mi naturaleza en esa pequeña muerte mi cuerpo se aquieta se endurece y a veces se predispone por un torrente de aguamanza y serena días de preparación y espera que luego se desprenden y en ese desprendimiento la angustia me derriste y me conecta con el dolor cada una de esas pieles que se me van retirando las guardamos y atesoramos como pequeñas partes muertas que fueron parte de nuestra historia archiva la muerte de nuestra propia vida restos de piel muerta y que ni siquiera logran ser vida un deseo de guardar archivar conservar la voz de ese momento como recuerdo vivo espontáneo fruto de la experiencia interna trato cada día y casi no puedo de aceptar el tinte del tiempo de recibir lo que trae y dejar lo que no puede llevar nada cabe en este viaje más que el presente lo demás queda atrapado sepultado en recuerdos una y otra vez se repite el único lugar soportable es la oscuridad que encuentro al cerrar los ojos y en esa nada que me invade me agarro del último halo de luz pequeños luceros andantes los que me rodean y que me enseñan lo pequeño lo simple y todo lo que construimos el altar de casa se convirtió en eso un encuentro de muchas creencias poco a poco vamos dejando que el otro entre en ese altar con sus divergencias con sus comodiciones tan solo el sostenernos de la mano y sentir nuestra existencia podrían agrietarse abro cada uno de los altares el tiempo se hace notar algunos objetos han perdido su color original algunas frutas secas están deshidratadas se van velando el velo del tiempo los cubre borrando algunas pistas desintegrando las posibilidades de acercarse todo se vuelve aún más frágil las flores en su interior se quiebran lo que permanece aún intacto ahora en ese recuerdo cobran significado es el recuerdo compartido en el día del altar hace días que trato de escribir un texto que acompaña el lado de atrás de los altares los altares me visten me visto de papel empapelados que se adocan en las paredes de los espacios que habito partes de mí dejan de existir encartonados por esos vestidos otras afloran como parte del escenario en la calesita sentada en el caballo puedo mirar esas distintas escenas no sé cuántas son construyo un altar por día un altar doméstico ayer teñido en naranja hoy busco el significado el alma de la energía la fuerza vital la energía del sol un color de transición nos permite seguir adelante construyo un altar por día una escena que trato de comprender el gesto cotidiano que construyo ese altar quizá sean pequeñas historias que permanecen vagamente en el corazón que fue parte de esa historia hoy es vestido de papel 4 la caja de los recuerdos los guardos siempre me fascinan tanto cada vez que reviven en otra cosa y resisten a la muerte todo este tiempo no solo ha sido un tiempo de búsqueda interior sino también un tiempo de liberar desprender un ejercicio de libertad esta mañana mientras me preparaba el mate para empezar el trabajo pensaba en el tiempo que implicaba preparar tiempo de gestación voluntaria transformadora un momento en que ese instante es futuro cuando preparamos una fiesta los detalles la comida la música todo lo que conlleva esos preparativos para esos minutos horas fugaces la preparación es el recorrido el camino es el tiempo necesario para estar listos es el ejercicio de la fe calenté agua y la puse en el termo también hierba me senté a trabajar abrigada con mates avanzo evolutivamente a medida de lo que puedo y entiendo a medida de lo que empiezo a captar como lo amado y aceptado quizás la luna acompañe este tiempo de metamorfosis y quizás el día que terminemos de llenar cada una de nuestras pequeñas tumbas ya no queden rastros de esa piel de gusano miro la luna y recuerdo que vuelvo a vivir un nuevo ciclo vuelvo a iniciar tráfico de gusano por la・n